En 1896, los hermanos Lumière proyectaron una de las primeras películas de la historia del cine Llamada El Tren Llegando a la Estación y también fue una de las primeras películas en proyectarse en una pantalla gigante La historia es muy bonita porque la gente que estaba en esa sala de cine en ese momento quedó tan impactada por esta nueva tecnología Que cuando el tren finalmente llegó a la estación, la gente se paró de sus sillas y salió corriendo porque tenían miedo de que fueran arrollados o atropellados por el tren Imagínense cómo los impactó Digamos que ahora en este momento no nos impacta tanto este tipo de tecnología pero sí muchas otras que nos pueden dejar con la boca abierta Y de eso vamos a hablar precisamente hoy en Aldea Digital, tecnologías que retan los sentidos Así que les doy de una vez la bienvenida, recuerden que este es un producto de la Alianza SENA, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Canal 13 Y arranca ya Y como un tren, como el tren de los Lumiere, como ese tren sin freno Han llegado durante los últimos 20 años diferentes tecnologías que nos han hecho alucinar Tenemos sticks, tenemos aplicaciones, tenemos gadgets que tienen que ver con ese reto a los sentidos Por ejemplo, cine 3D, por ejemplo, oligrafía Por ejemplo, ustedes sabían que existe sonido 3D y también existe algo llamado realidad aumentada Es por eso que los queremos invitar de una vez para que nos cuenten cuál de esas tecnologías es la que más los sorprende Nuestro Twitter, arroba Aldea Digital subguión y nuestro hashtag del día, numeral LocoPortic Para que nos cuente cuál es esa tecnología que lo vuelve loco También estamos en Facebook, en nuestro fanpage de Facebook como Aldea Digital Y tenemos nuestro correo electrónico para que nos escriban lo que quieran Aldea Digital, arroba Canal13.co Y hablando de realidad aumentada, que es uno de los que a mí más me sorprende Me fui hasta Cartago, al Sena de Cartago, un centro llamado el CTA Donde dos aprendices del Sena nos van a contar acerca de su proyecto de realidad aumentada Había tenido la oportunidad de verlo en video, pero no en vivo y en directo Y déjenme decirles que es absolutamente sorprendente Así que aquí está, realidad aumentada en Aldea Digital Aldea Digital ha llegado hasta Cartago Y tenemos una cita, no aquí, en otro lugar, en el Sena Con un par de aprendices del Sena que nos van a contar acerca de su proyecto que tiene que ver con realidad aumentada ¿Quieres saber qué es eso? ¿De qué se trata este proyecto y con qué se come? Pues yo también, así que lo invito para que me acompañe a ver de qué nos van a hablar Realidad aumentada en Aldea Digital Aldeanos, nos hemos venido al Centro de Tecnologías Agroindustriales del Sena en Cartago Para encontrarnos con este par de personajes Mi nombre es Sebastián Gil, soy aprendiz del Sena de Animación 3D Mi nombre es Sara Ramírez, soy aprendiz del Sena de la Tecnología de la Animación 3D ¿Qué es realidad aumentada, Sebastián? Bueno, realidad aumentada se trata de integrar imágenes, audio, video modelados en 3D al mundo real A través de una cámara web y un software Como que voy entendiendo más o menos la teoría Pero tendríamos que ver la práctica para poder saber exactamente ¿Qué es realidad aumentada? ¿Les parece si vamos y nos muestran de una vez? Caminen, vamos Bien, llegamos al salón de clase de Sara y Sebastián Y ahora sí vamos a ver en la práctica lo que es realidad aumentada Pero primero nos van a explicar qué se necesita para poder hacer todo este proceso realidad Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un marcador ¿Sí? ¿Qué es esto? Exactamente, es esta imagen Y ahora sí explíquenos entonces el proceso, cómo es que hacemos para que de acá salga un helicóptero del que sale un cajón que tiene adentro un carro Arozar el carro, vuelve diente y se va al helicóptero, ¿cómo hacemos para que todo eso pase? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer la animación Ok Modelar los objetos que tenemos que hacer Y pues ya luego con el software que nosotros manejamos Hacemos que la cámara web rastre la imagen Sí Y encima de él colocamos el modelado y la animación Ya que nosotros colocamos el marcador frente a la cámara y reconozca la imagen Sí Le asignamos a esto una animación, un video, un modelado entre el D La pudimos ver en la teoría, en la práctica y las cosas que se pueden hacer con realidad aumentada Gracias a este par de aprendizos del SENA Muchas gracias por haber estado con nosotros Nosotros nos vemos en un próximo viaje porque estaré por toda Colombia mostrando cómo se vive la Colombia digital Si ustedes quieren saber más sobre todos los temas de tecnología que hay en el SENA Si por ejemplo les sonó el proyecto de este par de muchachos Ustedes dicen hombre yo tengo muy buenas ideas Necesito alguien que me preste los equipos Alguien que me dé la posibilidad de desarrollar mi proyecto de tecnología Es sencillo Sena.edu.co Y ahí usted va a encontrar toda la información de todos los programas de tecnología que tiene el SENA Si lo que quieren es ver más de realidad aumentada Les recomendamos que vayan a los buscadores de videos para que ahí encuentren muchos más videos, imágenes y demás Que tienen que ver con realidad aumentada Pero adivinen qué Nosotros ya lo hicimos Encontramos juegos, encontramos videos, encontramos aplicaciones Aquí está lo más viral en realidad aumentada Arrancamos con los juegos Este es un juego que tiene que ver con enredos, laberintos, memoria y demás Lo encontramos en Vimeo Es un man que se llama Julián Oliver Es un diseñador de juegos y el juego se llama Levelhead ¿De qué se trata el juego? Ojo pues Llevar un personaje por tres cuartos laberínticos Que están contenidos en cajas de plástico No entendieron nada, ¿cierto? Yo tampoco Vean, para que entendamos todos System 1 Loaded Nos encontramos aplicaciones que tienen que ver con realidad aumentada Esta es una aplicación que es para smartphones Está hasta ahora en desarrollo Pero de llegarse a desarrollar completamente y acelerar mercados Solamente saldría en Londres Toca ir a Londres a probarla Y tiene que ver con cine Se llama Augmented Reality Cinema Y la idea de esto es que donde usted esté parado Coja su teléfono y ahí mismo le van a mostrar escenas del cine Que se han grabado exactamente en ese punto geográfico donde usted está parado Tremendo, ¿no? Ahí está, esta aplicación en lo más viral Más varias instalaciones Más varias alternativas ¿Verdad? 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 ¿Tú eres un instrumento? Sí, ¿Verdad? Y en el primer puesto de videos de realidad aumentada que nos encontramos en YouTube y en Vimeo está un video premento. Es de la National Geographic y es una especie de campaña que hicieron para involucrar a la gente con sus contenidos. Transeúntes desprevenidos andaban por un centro comercial cuando de repente a su lado empezaron a aparecer dinosaurios, naves espaciales, tigres, delfines y mucho más. Mírenlo para que se sorprendan. Para jugar pueden servir estas tecnologías, también pueden servir para hacer arte, también pueden servir incluso para la educación. ¿A usted para qué le parece que pueden servir? Simplemente nos sigue arroba aldeadigital subguión y bajo el hashtag numeral loco por tic nos cuenta si estas tecnologías le parecen interesantes, si le parecen chéveres, si siente que sirven para algo o si siente que son un simple lujo y ya. Ahora, hablando de esto, López se fue a buscar una de estas tecnologías que reta los sentidos, tiene que ver con sonido, sonido tridimensional. ¿Habían oído de eso? ¿Les suena? Ahí va. López en Aldea Digital. Hoy les quiero presentar a la gente de 3D Phonic, una compañía de emprendimiento digital colombiano que nos va a enseñar cómo se oye en tres dimensiones con estos apárticos. Ah, ahí está. Vamos por acá. Mi nombre es Ismael Ortega Galván, yo soy ingeniero de sonido, soy gerente general de 3D Phonic, nosotros producimos sonido 3D. ¿Qué es eso de sonido 3D, Ismael? Bueno, el sonido 3D es una tecnología de audio que te permite crear productos multimedia donde tú puedes sentir sonidos en cualquier punto del espacio 3D, arriba, abajo, más lejos, más cerca, tal como tú lo haces en la vida cotidiana, en tu vida normal. ¿De dónde nació la idea de hacer 3D Phonic? Nos acercamos al SENA, el SENA nos llevó al programa Tecnoparque, donde recibimos un apoyo muy importante. Tuvimos mucha asesoría técnica y comercial, conocimos gente, el ambiente era un ambiente de desarrollo, de investigación alrededor de la tecnología que fue muy chévere. Después de un tiempo pudimos aplicar al fondo, pudimos ser favorecidos, empezamos la empresa y bueno, vamos teniendo dos años en este negocio. ¿Para qué se usa el sonido 3D? Principalmente a lo que nos hemos enfocado nosotros ha sido el área de la publicidad. La publicidad y el marketing digital, lo que son las campañas a través de internet, las campañas en redes sociales, en dispositivos móviles. Ismael, es increíble lo que uno alcanza a experimentar, pero con los audífonos puestos siempre para el sonido 3D. ¿De dónde lo encontramos en internet? Es fácil, en www.3dphonic.com, en Facebook nos consigues como 3D Phonic, en Twitter también 3D Phonic, en las redes sociales, en internet como te digo 3D Phonic y nos consigues. Sonido en tercera dimensión, siempre con audífonos. Esos son los talentos de los Tecnoparques que están aprovechando toda la tecnología que el SENA pone en sus manos para poder crear y desarrollar todos sus sueños digitales. En breve tendremos, ojo pues, holografía. ¿Les suena? Tendremos un invitado que nos va a contar qué es holografía, además de eso, simuladores, tendremos aplicaciones de infarto en esta comunidad TIC y por ahora nuestro Tecnodato en Aldea Digital. Tecnodato ¿En qué año se patentó el primer sistema de cine en 3D? Aunque la primera proyección en 3D de la historia se hizo el 10 de junio de 1915 en Nueva York, el primer sistema de cine 3D se patentó en 1890. Les cuento Aldea Digital Subguión para que ustedes nos cuenten, hombre, cuál es la tecnología que reta los sentidos que a usted le parece que es la más impresionante de todas. Saludamos a gente por ahí. Rodrigo Sandoval dice, el sonido 3D es alucinante. Aldea Digital Subguión. También tenemos por ahí. ¿Quién más anda por aquí? Vean, nos escribió López. ¡Hola, López! También está Jime Bica que dice, que bueno, al aire Aldea Digital, tecnologías que retan los sentidos. Dice Diego Iván Obando, arroba Aldea Digital, el proyecto de Microsoft de Smart Glasses. Ahí está, ustedes pueden seguir escribiendo en numeral loco por TIC para que nos cuenten cuáles son esas tecnologías que les parecen increíbles. Y ahora sí, vamos a hablar de holografía. ¿Le suena o le parece un poquito raro y extraño? Pues si no le suena y quiere saber exactamente qué es holografía, le recomiendo que no se despegue de Aldea Digital porque tengo un invitado con nosotros. Su nombre es Roland Sepúlveda y es un experto en eso precisamente, holografía. Ronald, bienvenido a Aldea Digital, ¿cómo le va? Gracias Isa, ¿cómo estás? Muy bien. Queremos saber qué es holografía porque seguramente hay más de uno así en la casa rascándose la cabeza. ¿Qué es esa vaina? Bueno, realmente la holografía es una técnica especial para visualización que nos permite tener objetos con una sensación de 3D, como si estuvieran prácticamente reales en un escenario. Ok. Esto es una técnica que lleva muchísimas décadas, ha sido implementada con diversas técnicas como el láser, como el tema de espejos y ahora con los avances que hemos tenido en temas de visualización con los proyectores, que han dado muy buenas definiciones, un tema de pantallas que se han vuelto casi que imperceptibles. Podemos generar dentro de los escenarios elementos virtuales como si estuvieran ahí. Tremendo. Eso es una cosa que uno pensaría que solo existe en el cine. En el cine vimos durante muchos años estas holografías y uno decía, ¡ay, eso no se va a poder! Pero sí se puede. Y usted fue el encargado de poner en un holograma a un personaje muy importante de nuestra nación. No a uno, sino a dos. Entre ellos el presidente Juan Manuel Santos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y a quién se le ocurrió hacer un holograma del presidente. Bueno, realmente con la empresa que hemos trabajado con Multimedia Service, cuando el ministro Molano y el gobierno van a lanzar el plan Biodigital, algo muy, muy ambicioso, yo creo que lo más ambicioso en las últimas décadas en temas de tecnología, quisieron utilizar lo mejor en tecnología y presentamos el tema que ya venimos manejando hace un par de años en Colombia, que no era muy conocido y el ministro dijo, no, yo quiero estar en holograma, ¿cuál es la mejor manera de impactar a los asistentes y a todos los colombianos? Y bueno, ministro, salga como un holograma. El presidente también dijo, yo también quiero. Y logramos sí generar todo un show donde aparecían sus hologramas, aparecían y después aparecían ellos. Hay una anécdota particular y es que ya todo estaba listo y esa misma noche el presidente tiene que salir del país por la muerte del presidente Kirchner. Entonces correr a Palacio, grabarlo como tal para que holográficamente pudiera salir en su alocución a todos los colombianos en el lanzamiento del plan Biodigital. Pero la idea de un holograma es que sea en tiempo real, es decir, que a mí me estén grabando aquí y yo esté apareciendo a la vez en otro lugar. Claro, digamos que se puede manejar de diversas maneras. Una de ellas es que en tiempo real, como tú lo dices, haya el don de la ubicuidad, como lo hemos logrado con el presidente Santos. O que por un medio de un pregrabado se genere todo un show, donde yo aparezca y aparezca mi par, pero de manera virtual. O sea, ¿podría estar yo aquí y mi holograma aquí? Por supuesto. Y no solamente tú, sino muchos elementos. Entonces jugamos con carros que aparecen tridimensionalmente, efectos, animales, como tú bien lo decías, otras personas. Es algo que da mucha versatilidad y realmente sí excita y logra impactar visualmente al espectador. En Star Wars había como un montón de hologramas y uno decía, ay, ¿será que algún día va a llegar? Y llegó. Y lo mejor de todo es que nos tocó. ¿Qué se necesita para hacer un holograma? ¿Cuáles son los elementos que se necesitan? Bueno, eso ha sido, digamos, uno de los grandes interrelantes que a lo largo de las décadas para esta tecnología se han planteado. Pero es muy sencillo. Se utiliza una fuente que emita una imagen, en este caso puede ser un proyector, puede ser inclusive un monitor o una tablet. Y un medio que permita generar esa imagen, lo que llamaría una pantalla en unas condiciones específicas, en una ubicación. Utilizamos unas ópticas especiales y aunque no lo crean, mucho de escenografía, de iluminación, de elementos que vayan acorde y que logren la magia. Que realmente el espectador, que fue lo que hemos venido logrando a escala muy, muy, muy real, a escala uno a uno, que no alcance a diferenciar cuál es el real y cuál es el holograma. ¡Wow! Tremendo. Bueno, digamos que esas tecnologías uno las ve y las ve un poco como lejanas, como por allá, como que les puede usar el presidente, como que las puede usar el ministro. Pero ¿cuándo van a llegar esas tecnologías al alcance de la mano de toda la gente? No, no, ya esto se viene masificando, como tú bien lo decías ahorita, el tema del 3D ha logrado que el usuario final entienda y comience a demandar mucho de esto. Ya quiere sentir cosas más allá de lo tradicional y ya lo hemos venido comenzando a aplicar. Esto llegó y lo trajimos a Colombia inclusive para un tema de telepresencia, para cambiar el tema de videoconferencia y tener a los interlocutores que están en otro punto geográfico de manera real, combinado con una serie de efectos que potencian las presentaciones y logran que los conceptos asertivamente se adquieran, se apropien. Ya en las aulas estamos trabajando. Eso le iba a preguntar yo, la educación que es muy importante. Claro, poder lograr que en las aulas los alumnos puedan de una manera virtual y muy a gran detalle tener elementos que apoyen sus clases como tal. De hecho, dentro de los últimos eventos que tuvimos, particularmente fue para el Ministerio de Educación, donde de una manera holográfica mostramos el aula del mañana. Entonces los niños ya no solamente recurrían a los elementos físicos, sino realmente podían generar esos ambientes donde veían todos los elementos, jugaban con ellos a una escala natural. Entonces abre un mundo de posibilidades. Tremendo, Ronald. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún Twitter o correo de contacto rápidamente? Al correo de contacto, rcpulve.com. Nuestra página es www.mediosysoluciones.com. La idea es que estamos trabajando fuertemente para que este tipo de alternativas, de soluciones se masifiquen, no se queden en temas, como tú bien lo dices, perfilados a su presidente. No, es para que el común, el ciudadano de a pie, realmente lo apropie, lo utilice y realmente nos acerquemos a lo que tú dices, a ese Star Wars, a lo que veíamos en el cine y tenerlo ahí en casa, en el aula, en la oficina. Muy bien, muchas gracias por haber estado en la aldea digital. Y ahí está, holografía. Llegan las más apps a la aldea digital. Las apps más. Conocemos GPS, conocemos maneras como de ubicarnos en el espacio y demás, pero esta aplicación está tremenda. Se llama HUNAIO y es para IOS. Y pues se trata de simplemente un navegador avanzado que tiene realidad aumentada. Es como un GPS con realidad aumentada. Es tremendo. Si usted está perdido, pues obviamente es ideal. No solamente para que lo ubique, sino que para que le muestre diferentes paisajes, para que la cámara le muestre exactamente usted en qué posición está. Además de eso, le muestra restaurantes a su alrededor, le muestra teatros, le muestra cine, le da los horarios de las películas y de las obras de teatro. Mejor dicho, esta aplicación es la locura. Es como una especie de GPS en realidad aumentada. Mírenlo. En el Campus Party, si ustedes lo recuerdan, yo estuve por ahí jugando, digamos que con un simulador de carros. ¿Se acuerdan? Pues yo me quedé con ganas de saber más de esto y quería como ahondar en este tema, así que me fui hasta Cartago. No mentiras, estuve en Palmira, exactamente, en el Valle del Cauca, donde los creadores de este simulador nos contaron cómo lo hicieron, de qué se trata, qué necesitan y demás. Mírenlo porque es tremendo. Amigos de Aldea Digital, estamos en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. Y estamos aquí para encontrarnos con dos jóvenes emprendedores egresados del SENA, que tienen una empresa con un proyecto único en nuestro país. Así se vive la Colombia Digital. Acompáñenme, a ver qué nos van a mostrar. Amigos aldeanos, llegamos a cumplir nuestra cita con los creadores, inventores y fabricantes de este aparato en el que estoy subida. Es un simulador del que les vamos a hablar más adelante, pero por ahora se los voy a presentar. Por este lado tenemos a Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a Aldea Digital. Gracias por venir. Muy bien, y por aquí tenemos a Andrés. Primero que todo quiero preguntarles acerca de sus estudios, porque sé que Francisco es egresado del SENA. ¿De qué programa? Técnico profesional de mantenimiento industrial. ¿O sea? O sea, mecánico industrial. Ok. Y Andrés, por este lado, también es egresado de un programa, pero además está estudiando otro. Yo soy egresado de técnico electrónica en el 2004. Ok. Actualmente estudio tecnología en automatización industrial. Muy bien. Yo no sé qué es eso, pero cuando veamos este aparato, vamos a ver para qué sirven los estudios de este par de esos. Bueno, la idea partió de querer hacer empresa, de querer hacer algo por nosotros mismos. Sí. Y empezamos a mirar qué había en internet que de pronto no hubiera aquí en Colombia. Empezamos a mirar por todo lado y vimos que la parte de entretenimiento, en cuanto a simulación, aquí en Colombia estaba más bien caída. Sí. Entonces empezamos a echarle lápiz a un diseño y bueno, resultó eso. Cuéntanos del proceso de construir esta máquina, porque además sé que fue construida directamente en esta casa y en este garaje donde estamos. Aquí se construyó paso a paso este simulador. Pues ha sido chévere realmente, con mucho trabajo obviamente, igual solo podíamos trabajar los fines de semana, porque en la semana todos trabajábamos. O sea que ¿cuánto tiempo les tomó hacerlo? Llevamos un año para hacer solo esta máquina. ¿Qué proyectos tienen a futuro con la empresa? A futuro pues como tal es crear un parque de diversiones, donde tengamos la oportunidad de recrear no solamente el go-karts, sino más simuladores como aviación o otro tipo de deportes, tenemos que se pueda recrear en la parte pues de móvil. Y hacer un parque completo, es una muy buena idea por cierto, así que de una vez si hay alguien interesado en esta empresa tan increíble, den de una vez sus contactos, ¿tienen algún correo, twitter o algo? Por ahora tenemos solamente el correo, porque apenas estamos empezando. Nuestro correo es simutronic.com Arrancamos. Nadie se puede resistir a este go-karts. Ya pasó Álvaro, nuestro camarógrafo y miren esto, nuestro productor, a Imerazo también se le midió. Muy bien, hasta aquí llega esta nota desde Palmira y ustedes no se despeguen de Aldea Digital. ¡Chao! ¡Aldea Digital! En numeral, loco por tic y Aldea Digital sub-bion, hay mucha gente por ahí escribiéndonos, nos mandaron un video que tiene que ver con el uso de un folleto de una tableta digital, así que muchísimas gracias a todos ustedes que andan conectados con nosotros, pueden seguir escribiendo en numeral, loco por tic en Aldea Digital. Llegó el momento de despedirnos, hombre, eso tan bueno no dan tanto, así que este programa llega hasta aquí. Estaré viajando la próxima semana para que estén muy pendientes de Aldea Digital, porque andaré por el país viendo cómo vive la Colombia Digital en una iniciativa del Mintic que se llama Vive Digital, así que les recomiendo que no se pierdan Aldea Digital. Y un aviso parroquial muy importante, estaremos al aire el lunes 16, lunes 16, así que nos vemos lunes y martes Aldea Digital la próxima semana. Recuerde que este es un proyecto de la Alianza SENA, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Canal 13, sigan pegados y unidos a esta comunidad tic. Chao. ¡Suscríbete al canal!